Esta es la suma de la plata que va a volcar el Estado a los bolsillos de jubilados, beneficiarios de AUH y la ayuda escolar que se paga una vez al año, que toca justo ahora en marzo. Bueno, en estos días, con los haberes de quienes cobran estos planes y estas jubilaciones, a partir de marzo. O sea, lo que venía pagando en febrero, más los aumentos que ya se anunciaron, más la ayuda escolar, que por única vez se paga cada marzo de cada año, con el inicio de clases, te da que se vuelca en la calle estos 21.000 millones de pesos adicionales, que según lo que dicen los economistas, va a consumo porque va a los sectores de menores ingresos, que son los que menos capacidad de ahorro tienen, por lo tanto, todo lo que ganan, lo gastan, para decirlo mal y pronto. 2.652 pesos es el monto de la AUH después del aumento que anunció Macri el viernes pasado en la Asamblea Legislativa. Del 46%, un aumento extraordinario que surge de adelantar para ahora los aumentos previstos por la Ley de Movilidad para todo 2019. Es un aumento bastante importante, de más de 800 pesos en la AUH estándar, digamos. Después hay zonificaciones y demás, donde el aumento es todavía un poco mayor. ¿Qué más? ¿Esto es AUH? Esto es AUH, son 4 millones de beneficiarios, con lo cual ahí tenés una buena cantidad de dinero que va a los bolsillos de, se supone, los más necesitados. ¿Otro de los ítems? Otro de los ítems. ¿Vas a los desjubilados, pensionados? Exacto. Ayuda escolar. Esto es algo que suele pasar desapercibido, pero que es un monto importante de plata que va al bolsillo de las familias. Entonces, 1.701 pesos es lo que debe recibir cada chico como ayuda para el inicio de clases. Según ANSES, hay 9 millones de chicos que son susceptibles de este derecho. Ahora, cuando vas a la base de datos del mismo organismo previsional, dice que se pagan cada marzo unos 3.500.000 beneficios. O sea, menos de la mitad de los chicos accede a este derecho porque o los padres no saben o no hicieron el trámite, requieren un trámite presencial. En diciembre de cada año tenés que ir a pedir la ayuda escolar a la ANSES, tenés que sacar turno e ir a pedirla. Por lo tanto, no está como muy expandido. Y sin embargo, bueno, es una plata que llega al bolsillo y que sin ir más lejos te ayudaría a cubrir buena parte de la canasta escolar del inicio de clases, los útiles básicamente. Consumo. Consumo, exacto. Y a esto sumamos el aumento para jubilados y pensionados del 11,8%, aumento que también alcanza las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas. Este 11,8%, si vos lo comparás contra la inflación que viene avanzando, la verdad que seguís debajo, ¿no? Seguís perdiendo poder adquisitivo. Pero en los hechos, cuando vos lo que mirás es que te vas a tener más plata en el bolsillo, bueno, es un alivio que va a llegar a los 7 millones de jubilados y pensionados que están registrados en ANSES. La mínima, decíamos, se va a 10.410 pesos, pero si vos vas a la base de datos de ANSES, lo que ves es que la jubilación promedio llega a los 16.000 pesos, es un poco más que la mínima, que es la que cobra buena parte de los beneficiarios. Todo esto contabiliza 21.000 millones de pesos. Cuando haces la suma de cantidad de beneficiarios por el aumento, te da 21.000 millones de pesos, que según el gobierno, esto va a dinamizar un poco la actividad, que lo que dice el gobierno es que ya la actividad tocó piso. Allá tuvimos datos de industria... O sea, noviembre o diciembre. Claro, allá tuvimos datos de industria y de construcción, por ejemplo, que dan cuenta. Una caída interanual muy fuerte, 10,8% en el caso de la industria y 14% en el caso de la construcción, pero un crecimiento mensual, enero contra diciembre, de más de 4 puntos. Cuando hablamos de consumo, ¿principalmente alimento? Bueno, puede ser, sí. ¿Alimento, ropa, útiles? Alimento, ropa, exacto. Consumo de lo más necesario, digamos. Lo que suele ocurrir con la UH es que te ataca directamente lo que es indigencia. Para darte un ejemplo, cuando se instrumentó la UH 2010, si mal no recuerdo, el índice de indigencia medido por indicadores privados, en aquel entonces el INDEC no era una referencia muy clara, o no era para nada una referencia clara, te daba una caída estrepitosa de la indigencia, porque ibas a atacar canasta bien básica, alimentos. Bueno, y esto es un poco lo que ocurre ahora con este aumento, digo, extraordinario de la UH, porque la verdad que por ley de movilidad tocaría este 11,8%, y lo que se anunció es que va a ser del 46%, o sea, fuera de lo ordinario. Y sí, va a consumo.